Le cantan y le bailan a su terruño, al entorno que le rodea y a los sucesos que marcan la vida comunitaria. Mezclan sus melodías a la cultura e historia de la ciudad paisaje de Cuba, a la Baracoa que les dio sitio para emerger. Todo se rinde ante ese encanto que evoca ancestrales tradiciones. Es el grupo portador Kiribán Nengón que desde el Guirito en Baracoa trasciende en el tiempo para convertirse en verdadero patrimonio. Está considerado como los Kiribán Nengón, como la célula primaria del son, de aquí dependen todos los ritmos de Cuba. Esto tiene un solo paso que es como si estuvieran amontonando o afilando el cacao en los secaderos. Esto tiene más de dos siglos, porque ya en el siglo XIX, según datos, los mambices en el tiempo libre, ellos bailaban Kiribán y Nengón. Junto a la danza, los platos típicos aderezan el jolgorio, dedicado esta vez al aniversario 506 de la fundación de la ciudad primada. La experimentación ya no es un reto en estos escenarios. Desde antaño está bien definido cada paso que con la cadencia y la pasión de los cultores entreteje a los visitantes. El grupo portador Kiribán Nengón, nacido en el año 1982, es merecedor de los premios Memoria Viva y de Cultura Comunitaria. En estos momentos se trabaja para declararlo Patrimonio Cultural de la Humanidad. Preservación de singulares maneras de vivir y actuar desde un entorno bendecido por sus tradiciones. Muestras de que las costumbres baracuenses se perpetúan en el tiempo a través del grupo portador Kiribán Nengón. Desde Baracoa, Cuba, Leandris Noa, Prensa Latina Televisión.